¡Tiro helado! ¡Tiro helado! ¡Tiro helado! ¡Tiro helado! ¡Y los invitamos a bailar, primo, dice! ¡Que salgan a los gobiernos y la saludos en esta noche! ¡Venelo, venelo! ¡Tiro helado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Y le seguimos bailando y esto se llama La Danza del Chicagual, primo Música ¡Viene el ritmo! Música ¡Vamos, vamos! Música Cuando la danza le seguimos bailando, se llamó El Chicagual, ¡Ele maestro! Dícese Música 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 Y le seguimos zapateando, primito Eso nos dice, ¡súbale! Música Eso, eso Música 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 Continuamos Música 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 Ese coco que quiere Lupe, de la palma a la con suyo Ese coco que quiere Lupe, de la palma a la con suyo Luquita se ha marchado, ahora que voy a hacer Voy a bajar el coco y no lo va a querer Así que sí, así que, un coco rejado lo quiero yo Así que sí, así que, un coco rejado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma a la con suyo Ese coco que quiere Lupe, de la palma a la con suyo Vente Lupita, vente, vente, te voy a dar Ese coco sabroso, y que te va a gustar Así que sí, así que, un coco rejado lo quiero yo Así que sí, así que, un coco rejado lo quiero yo Y así que, un coco rejado lo quiero yo Y así que, un coco rejado lo quiero yo Y así que, un coco rejado lo quiero yo ¡Y así que, un coco rejado lo quiero yo Lo que yo quiero yo ¿Y cómo se vale el guapavo? ¡Y eso lo hvor為什麼 a la con suyo! ¡Y cómo se vale el guapavo! ¡Suscríbete al canal! Ahí le vamos enviando a guapanguitos, nos dice así Y arriba la cerveza, oigan ¡Suscríbete al canal! Esos pendientes que tienes, yo te los quito Porque soy hombre en el mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes, yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos pendientes que tienes, yo te los quito Porque soy hombre en el mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes, yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos pendientes que tienes, yo te los quito Porque soy hombre en el mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes, yo te los quito Porque soy hombre en el mundo y lo puedo hacer ¡Suscríbete al canal! Todo se baila en las Palmitas Queremos ver el desorden en esa noche acá En las Palmitas 12, Miguel Leyende, Guanajuato Queremos ver la alegría en esa noche Que toda la raza baile, toda la raza baile Porque estamos en la recta final ¡Todos a bailarla que suene bonito, mijo! Se baila en la raza del Rancho de Agustín González ¡Ven! Por ahí viene corporal cayéndose de borracho 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 La salón y al ola seco, un balón y al otro bello Echa un frontal, se le eche Monta de hombre, le monté Capota de hombre, lo capoteé Brinca las trancas, la brinque Echala afuera, se le eche Llama cabrezo, eso no sé Ay, si no sabes enseñaré Ea, 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 ea muchachos Se llamando, no se lo dejen llegar Porque el centro de mi Ramón no los vaya a revolcar Ay, les mandaré capote pa' que no puedan torear Baila Órale, súmase, súmase Cómo se baila, cómo se baila Los Ávila Completamente en vivo Los Ávila Arriba Guanajuato, arriba Guanajuato Música Ay, la bolilla Música 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 La vaquera colorada y el torito era morón La vaquera colorada y el torito era morón Pero era bonito, pero era bonito No sé considerar que su padre era un toro No sé considerar que su padre era un toro Así se baila en la palmita, bueno, bueno La salón, ya no la sé, tú bueno, ya no tuve Échale un pretal, se lo eché Bótale hombre, le le bote Pa' bótale hombre, lo capote Brinca los trangas, la rinque Échala fuera, se lo eché La macabre es un solo ser Ay, si no sabe si es un ser Toma, toma, toma torito, toma Torito de la barraca, si quieres saber salitre Torito brinca las trangas, papá toro que allá viene Papá toro que allá va Mi pensamiento toma y viene en mi pecho como es doncella Yo vivo en un jacanito por pena de la muralla Arriba la raza, arriba la raza, eso Suena bonito Del rancho San Simeón, compadre Le estamos saludando A la raza de Corral de Piedras, de abajo ¡Ánimo! Ahí va la lava del mal Me dicen los que la vieron A mí ya de fuerza me hace Y a mis burros se murieron Ahí va la lava del mal Me dicen los que la vieron A mí ya de fuerza me hace Y a mis burros se murieron Me dicen chata te lo decía Si no fuera por ir la lava Que no se amanecía Se me dice que sí, que sí Se me dice que no, que no Se me dice que tu marido no te quiere como yo ¡Fuera! La banda de las peditas ¿A dónde está? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saludos a los calochos! ¡Fuebre la gente, compadre! ¡Toda la raza, toda la raza! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuebre la gente, compadre! Que te amas, amas Como que te vienes, vienes Pero es que carita me haces Parece que me mantiene Así se baila en la parritadora San Miguel de Neto, Guanajuato, señores Completته en el crícolo Música que tras ba 남자 Sí, señor Los aviones ¡Arriba! ¡Arriba, oja! La Francita del rincón Del jurgatorio ¡Saludos! ¡A enjoyable! Los Ávila 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 Los Ávila